Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar. Asociese, los esperamos. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curatola le da la bienvenida a este nuevo programa de Italianos y sus negocios. Hoy tenemos la conducción del doctor Francisco Tosi, bueno, digamos online porque está en su casa reponiéndose. Francisco, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Arturo? Un saludo a la audiencia. Me estoy reponiendo del COVID. Estoy todavía en aislamiento, pero la verdad que estoy mejor. Me ha pegado en su momento fuerte. Pero ahora estoy, como estuvimos dos años nosotros, desde nuestras casas, Arturo. Bueno, bueno, pero tu responsabilidad hace que te esfuerce, como estás haciéndolo ahora, que se nota tu voz agrapada o aguardentosa, decían antiguamente. Bueno, vos sabés que en eso estoy totalmente astenio porque estoy con antibióticos, pero no me disgustaría una grapita, ¿eh? Por eso. No me disgustaría para nada y además sí agradezco el esfuerzo de ustedes que han realmente producido un programa bueno hoy que vamos a tener a Gloria Matarazzo para hablar de la historia de la familia Matarazzo, tan importante y con tanta huella tanto en la Argentina como en Brasil. Y luego a Cristian Fittipaldi, que es un empresario gastronómico, pero que está desarrollando no solamente su ladería Antique Tentaciones, sino una cadena de laderías que nos va a contar el proyecto muy interesante. Y finalmente, Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiano en la Argentina con la agenda semanal de la Cámara. Bueno, el ladero es un joven empresario que ha desarrollado y está desarrollando realmente cosas muy importantes. Eso te lo dejo para vos cuando se produzca el contacto. Bueno, vamos a ver. ¿Vos sabés que me llamó la atención, mientras esperamos que llame la señora para describir lo que es la familia Matarazzo? ¿Sabés que me llama la atención, siempre mirando cosas de la Argentina, ¿no? Que solo cinco provincias recaudan más de lo que reciben del Estado Nacional. O sea que prácticamente todas las provincias están dependiendo de la platita que le manda el Estado Nacional. Con el agravante todavía que ahora le van a dar libertad para subir los impuestos como el de esos brutos, sellos y otros más. Realmente así no se puede salir en ningún país. ¿No te parece, Francisco? Atados a la justa del Estado. Totalmente. Lo que sucede es que estamos en una situación un poco extraña porque hay algunas señales favorables en la dirección correcta, pero cuesta mucho implementarlas. Y eso, indudablemente, es un gran desafío para el nuevo Ministro de Economía y de alguna manera para esta nueva etapa de la administración. ¿Vos sabés qué? Que, por ejemplo, la Rioja recauda menos del 10%. O sea que depende del 90 y pico por ciento, depende del Estado Nacional. Santiago del Estero, más o menos el 80 y pico por ciento. Los mismos Jujuy, Catamarca. O sea, se van elevando... ¿Sosbosa ni me imagino? No, los únicos que tienen más o menos autoabastecimiento, digamos de otra manera, son la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, evidentemente por la minería y demás, ¿no es cierto? Y la provincia de Buenos Aires. Pero no quiere decir que sean libres de dependencia. No, no, al contrario, o sea, los muchachos de la política viven en otro mundo. Yo los noto porque tengo contacto con casi todas las provincias y viven en otro mundo realmente, ¿no? Como que ya vas a la 1 de la tarde y nadie está trabajando. O sea, nosotros vivimos arriba de un cohete y en las provincias parece que viven en el paraíso. Bueno, vos me hacés acordada a lo que decían en Buenos Aires, ahí justo en la época de la Revolución de Mayo, ¿no? Que en Buenos Aires a partir de la 1 solamente un viajero, una persona que paseaba, se podía encontrar con perros o con ingleses. Sí, no, realmente es tremendo, tremendo. Porque esos perros estaban deambulando y los ingleses eran los que siempre estaban haciendo negocios. Qué bárbaro. La verdad, realmente tenemos que decir que, bueno, que se está produciendo una diferencia tan grande, lo que parece entonces Argentina todo esto, ¿no? Vienen acá, su gran peso de trabajo es venir a pedir acá a la Nación. Pero bueno, tenemos ya en el aire la Nación de Matarazzo. No, aún no. No, perfecto. Bueno, sigamos con lo nuestro. ¿Qué me decís del tema del debate? Se vuelve a debatir la ciudadanía para menores hijos de inmigrantes. Viste, en Italia quieren debatir ese tema nuevamente, lo cual me parece bastante razonable según mi óptica o mi mirada, ¿no? Que los hijos de inmigrantes que empiezan con el colegio primario o lo completan el ciclo, bueno, que ya se sienten italianos porque han venido muy pequeños y demás, se les dé la ciudadanía. Aunque no quiere decir que no lo tengan si vienen más grandes, porque cuando tienen una edad determinada, creo que son los 18 años, ya pueden tener directamente ciudadanía italiana. Vamos ahora, vamos a ver en la política ítalo-argentina, ¿no? Hola. Sí, ¿me escuchás? Hola, hola. Bueno, parece que tenemos dificultad con Francisco, ¿eh? A ver, ya está en el aire. Bueno, Francisco, ¿estás ahí? Hola. Hola, hola. No, no la tenemos, se ha ido la comunicación. A ver, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Bueno, de cualquier manera, próximamente tendremos empresarios, digamos, con otro perfil. Tenemos, por ejemplo, el que ganó el Mundial del Alfajor, que nació la marca que ganó la medalla de oro. Alfajores Arrabal, que no están acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino que están a 200 kilómetros de Buenos Aires. Obtuvo la medalla de oro y plata en la categoría mejor alfajor de confitería para sus productos cacao, al 70% y alfajor clásico, o, digamos, respectivamente. Son jóvenes empresarios. Uno es Mateo Miralia, fundador del Alfajor de Cerrabal, que ha pegado un golazo tremendo, tremendo para, superando realmente a una cantidad importante de marcas. Y después tenemos ahí, cerquita, nomás cerquita, que vamos a traerlo también acá en algún momento, la familia Benetton. Bueno, ustedes saben que acá en Argentina hay una gran empresa de Benetton, el grupo italiano que pasó de cuatro hermanos a estar manejado por 14 primos, diversificó su negocio. En Italia vive, bueno, de las autopistas, seguros y aeropuertos. En Argentina lidera en ovejas, papas, y ahora apuesta a energía. Realmente interesante, interesante, todo el trabajo que está haciendo la firma Benetton, porque, bueno, porque está demostrando que tiene versatilidad y de acuerdo a lo que está pasando en el mundo, gira, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener a un señor que se llama, el CEO es Agustín Draboski, hoy de 46 años, experto en comercio internacional, bueno, ya tuvo su bautismo de fuego en la Argentina, en el Ministerio de Economía, en el 2002. O sea, tenemos gente que puede de alguna manera apoyar todos estos cambios estratégicos en la Argentina, cambios que, por otra parte, son bastante duros para el empresariado nacional. Tenemos a Francisco en el aire. Bueno, estamos haciendo nuevamente las notas para llegar a comunicarnos. Y después vamos a tener, en la segunda parte, a ver si lo tenemos ya, bueno, adelante Francisco, ¿estás ahí? Hola Arturo, finalmente la operación pudo poner un cable en el orificio y ahí ya aparezco conectado. Bueno, perfecto, perfecto, bueno. Bueno, no sé si estará la persona a entrevistar. ¿Sabés que está habiendo una novedad muy importante? Realmente, digamos que China está comprando carne de una manera tremenda. Está, como la tituló un periodista, es insaciable. La demanda de proteínas cárnicas del gigante asiático ascendió a 57 millones de toneladas en 2018 y superaría los 70 millones de toneladas en 2025. O sea, una proyección de crecimiento realmente importantísima. Creo que ellos también están haciendo la cría de ganado allá, apurando la cosa. O sea, seguirán intensamente los chinos comprando materia prima y esperemos que también eso sea bueno para nosotros, que estemos en condiciones de poder aumentar las exportaciones. Principalmente carne de cerdo, ¿no? Claro, sí, sí, ha cambiado. Ya estaría en el aire la señora, ¿eh? Adelante, a ver. ¿Cómo está Gloria Matarazzo? ¿Usted me escucha? Yo la escucho muy bien, por suerte. Magnífico. Estamos haciendo esta pregunta que en general en el aire nunca la hacemos porque yo debido al COVID estoy desde mi casa y bueno, y entonces eso hace que no nos podamos ver, porque en la radio, si bien el público y la audiencia no nos puede ver, pero lo que estamos en el estudio con los gestos nos la vamos rebuscando. Pero bueno, le agradezco mucho haber sido tan amable por darnos un poco de su tiempo esta tarde noche para hablarnos justamente de la historia de la familia Matarazzo, usted misma es Gloria Matarazzo, que usted conoce tan bien y que tan orgullosa es. Sí, obviamente, obviamente, muy orgullosa. Y bueno, antes que nada le agradezco, porque para mí también cada oportunidad que tengo, aprovecho para dar mi testimonio, lo que recuerdo, lo que he escuchado de mi familia. Así que bueno, le agradezco mucho. ¿Por dónde quiere que empecemos? Yo lo que le puedo decir es cómo arranca la familia... No, no, yo le voy a pedir exactamente eso que usted está diciendo. En Castellabate, Santa María de Castellabate, sur de Nápoles, 1880. Exactamente, eso es en provincia de Salerno. Sí. Bueno, el hermano mayor de mi abuelo, él viene... Eran nueve hermanos. Eran nueve hermanos, exactamente, y llega a Brasil en un... Venía en una barcaza con unas toneladas de grasa de cerdo. Bueno, exactamente, por suerte, gracias a que naufraga, bueno, termina en la... Ahí en Bahía de Guanabara... En el fondo del mar. En casa. Entonces, claro, y entonces termina llegando a Sorocaba. Bueno, ahí es donde se instala este familiar, y bueno, después de ahí a crear un gran imperio, ¿no es verdad? Pero el gran imperio se hizo gracias al trabajo, gracias al trabajo de ellos. Ellos creían más en el labor que en la fortuna. No, está muy bien, estamos hablando de Francisco Matarazzo, ¿no? Exactamente. El primero que llegó, que fue a Brasil y después fue a la Argentina. Exactamente. Claro, por la Argentina. Pero eso se une, porque la familia estuvo muy unida, como buenos italianos, porque al que mandan acá a la Argentina es a mi abuelo, que era Costabile Matarazzo, con 18 años, y él lo instalan, porque así era en esa época, lo mandan a Rosario. Ahí en Rosario él se instala y empieza a importar trigo a Estados Unidos. Importa trigo a Estados Unidos. Después, cuando estalla la guerra, que es la guerra hispano-estadounidense, entonces ahí se suspende todo y entonces empieza a mandar a Brasil. De Argentina estaba mi abuelo, tan jovencito, mandaba barcos enteros, mandaba a Brasil. O sea, exportaba cereales, primero a Estados Unidos y después a Brasil. Exactamente. Porque la guerra, que usted dice, llamada por los españoles la guerra de Cuba, en realidad hubo varias guerras de Cuba, y las primeras empezaron antes, la segunda fue justamente hacia 1885, y la última fue de 1895 a 1898, y fueron terriblemente sangrientas, y claramente frenaron todo el tráfico marítimo de la zona. Exacto. Ahora, yo lo que le empecé hablando de la familia, digamos, de los hermanos de mi abuelo, que se instalaron en Brasil, en San Pablo, primero en Rio de Janeiro, después efectivamente en San Pablo, es muy importante, porque a él lo mandan con una misión acá, y empieza a trabajar desde acá, desde Rosario. De hecho, mi papá, Bruno, nació en Rosario. Ahora, siempre hubo una unión unida y vuelta entre Brasil y Argentina. Obviamente que en Brasil prosperaron mucho más, porque tenían industrias reunidas a Matarazzo, que eran, bueno, no sé, eran una de las fuerzas más grandes del mundo, después terminaron siendo. ¿Por qué? Porque eran varios hermanos ahí. Mi abuelo estuvo acá, y bueno, en principio hizo eso, después no sé cuánto tiempo tenemos para hablar. No, tenemos mucho tiempo, y además yo le quiero contar a la audiencia que Francisco Matarazzo, Francesco Matarazzo, buen nombre tiene, fue en San Pablo donde construyó también su imperio, que como usted dijo, se llamaba Industrias Reunidas Fábricas Matarazzo, llegando a ser el mayor complejo industrial de toda América Latina, entre su patrimonio reunió a más de 200 fábricas de diversos sectores, hidroeléctrico, ferroviario, naviera, bancos, terrenos urbanos, edificios, y un largo etcétera que dio trabajo a más de 30.000 personas. Tal fue su éxito, fíjese, fíjese, que aún hoy se le considera el mayor empresario de todos los tiempos en Brasil. Sí, sí, obviamente. Y él recibió, ya hacia el final de su vida, porque era casi uno de los hombres más ricos del mundo, recibió por parte del Reino de Italia un título nobiliario, y por eso llegó a ser Conde Francesco Matarazzo. Claro, eso se lo dio Vittorio Emanuele, eso se lo dio él, y después Mussolini le extiende el título de Conde a todos los hijos varones descendientes. Y con eso le lo fulmina, porque eso no se puede usar. Lo fulmina, pero de alguna manera, bueno, hoy es muy mal visto lo de Mussolini. No, 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 porque está en la Constitución de Italia que no se puede usar. Claro, claro, claro. De todas maneras, bueno, entonces, bueno, mi abuelo empezó con todo ese tema de los cereales, pero siempre tuvieron una gran, una gran ida y vuelta con Brasil, porque eran hermanos, entonces ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces, bueno, inclusive llegaron a tener oficinas en Nueva York, el hermano mayor de mi padre estuvo viviendo en Estados Unidos, es decir, que se movían en bloque y también un ida y vuelta entre las familias de aquí de Brasil. Y también aprovechaban, como usted se va a ir fijando en las fechas, se aprovechaban, en el buen sentido de la palabra, las situaciones, digamos, económicos, sociales, que vivía el país o el país mismo donde estaban viviendo o al país a que querían llegar. ¿No es verdad? Es decir, cuando pasa esto en Estados Unidos con el tema de la guerra y qué sé yo, entonces, bueno, empiezan a mandar trigo a Brasil. y ahí es donde, bueno, como le decía, tienen siempre una relación de hermandad, que eso es muy importante, porque eso es para destacar, eso es muy la cultura italiana, ¿no? que a pesar de las peleas o los dichos y contradichos, la familia es lo más importante, porque eso siempre es para nosotros, ¿no? Se construye sobre la pelea y el disenso. Odio. Porque se llevan a los consensos que hacen más fuerte el acuerdo. Obviamente. Ahora, con respecto, le quería comentar algo de Brasil, no solamente las 200 industrias, sino que los parientes de mi abuelo y los primos de mi padre fueron grandes mecenas del arte. De hecho, un primo hermano de mi padre fue el fundador de la Bienal de San Pablo. Con su propio pecunio, eso se fundó, lo construyó el arquitecto, este Neumeyer, que es conocidísimo. Sí, que hizo Brasilia. Exactamente. Es decir, que apostaban, no solamente, como hoy le dije por teléfono anteriormente, no solamente apostaban a la empresa, sino a todo lo que hace la cultura en general, ¿no es verdad? Porque ellos eran mecenas de artistas que los tenían en residencias o en sus propios hogares, obviamente con todas las comodidades, porque tenían mucho poder económico, pero sostenían a los artistas, bueno, así es como que llegaron a crear la Bienal de San Pablo, que sigue en el día de hoy, gracias a eso. Ahora, con respecto a lo que hace la familia de mi abuelo, que él tiene siete hijos acá, dos mujeres y cinco varones, mi abuelo entonces, después de que regresa, regresa, viene acá a Buenos Aires, funda la fábrica de juguetes. La mitológica fábrica de juguetes. Exactamente. En el año 1934. El símbolo, el símbolo de la fábrica de juguetes era la letra M, que siempre fue cambiando a través del tiempo, de los años, fue cambiando, ¿no es verdad? Se han hecho muchas exposiciones con los juguetes, de hecho hay libros también, son muy caros en internet para comprarlos, hay coleccionistas que no los venden por nada del mundo, y bueno, en el 2006 se hizo la muestra coleccionables y coleccionistas en el Museo de Arte Decorativo. Fue una muestra preciosísima de coleccionistas que presentaban sus colecciones. ¿Le explicabas a la audiencia que eran, por ejemplo, autitos hechos de hojalata, pero con una forma muy especial, colores muy llamativos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí. Eran un montón de artículos diferentes. Eran los juguetes que se fabricaban acá, con las matrices que se fabricaban ellos, todo en hojalata era, todo en hojalata. Ellos tuvieron la política, mi familia, digamos, mi abuelo, porque en realidad era mi abuelo, los hijos eran jóvenes, mi abuelo tuvo la idea, la política de fabricar y vender juguetes baratos. Claro, porque digamos que con la crisis del 30, el tema de los cereales como que se desinfló. Exactamente, exactamente. Pero esto me parece que es muy importante destacarlo, porque un empresario funda una empresa y tiene la política de meter para adelante con la empresa, fue después creciendo y creciendo, llegó a ser la fábrica de juguetes más importante de Sudamérica, pero tenían la política de vender los juguetes baratos y llegaron a vender la friolera de 5.000 juguetes diarios, fabricaban, ¿no? 5.000 juguetes diarios con 250 operarios, así que imagínense cómo trabajaban a todo pulmón, ¿no? Bueno, yo recuerdo haber ido ahí a la fábrica en Avenida Corrientes y era una maravilla, porque había, aparecían las góndolas de supermercado, pero bueno, de todas maneras era una época distinta, porque nosotros no nos traíamos los juguetes a nuestra casa, no sé, era una época más, no sé, diferente a los chicos de hoy, íbamos ahí a mirar, pero fueron teniendo después... y compartíamos. Claro, exactamente. Así que bueno, después de eso del Museo Arte Corativo, no, eso fue antes, que se presenta una muestra también que es muy importante destacarlo, que es una muestra que la fomenta el libro que escribe el historiador Diego Lascano y Daniel Sudalski, que son historiadores e investigadores, y ellos no solamente estudiaron los juguetes acá en la Argentina, los matarazos, sino que también hicieron un libro y estudiaron las fábricas que hubo en el Uruguay, que también es de destacar, la verdad, porque uno por esas cosas no les presta atención, pero en el 2005 se presenta el libro de juguetes matarazos, juguetes de hojalata argentinos, y ahí están los, el libro y se hace una muestra en el Museo de la Ciudad, en la presentación del libro, con todos los juguetes matarazos, que fue una maravilla, yo había muchos que no conocía, ¿sabe que es muy difícil encontrar y poder comprar los juguetes? Nosotros tenemos muy poco en nuestro haber, y porque son de colección ya, o sea, han pasado a a transformarse en una obra de arte. Sí, y los coleccionistas no quieren dar sus, dar sus juguetes, porque ellos lo atesoran. Y aparte, la venta, la venta del objeto de colección baja el precio. Mire, no se crea, no se crea, porque eso le piden, y uno tiene que ir y ponerse. Yo me acuerdo que a mí me ofrecieron, hay un coleccionista acá, no sé si es tan importante de Matarazzo, sino que tiene varios, tenía colecciones de otros juguetes, pero de Matarazzo tenía un montón, y entonces me invitaron a la casa hace como siete, ocho años, para ver si yo quería ver de comprar alguno de los juguetes. Mire, Francisco, tenía tanto guardado, tantas cajas, tenía depósitos, era una casa de una planta, tenía en la parte de atrás lleno de juguetes, lleno de cajas, todo, algunas cosas que parecían para venderse, porque estaban nuevas, y muchísimos juguetes Matarazzo, ahora, él no los vendía, no los quería vender, bueno, en fin, esas son las cosas, bueno, la fábrica sigue funcionando, los juguetes, y después, bueno, para hablar de la fábrica de Fideos, porque no me quiero, no quiero pasar esa... Estamos cerca del cierre, Gloria, ¿me escuchá? Estamos cerca del cierre, y quería que me comentara lo que ocurrió en el año 1964. 64. 64 es la fábrica de Fideos, que fundan la fábrica de... que traían las máquinas directamente de Italia, que eran tan grandes como una casa, eran enormes, tuvieron que llamar a técnicos y especializados, que venían de Italia directamente para estas máquinas. Mi familia tenían todos casas muy grandes acá en zona norte, con jardines muy... pero muy, muy amplios, de una manzana, etcétera, hipotecaron sus casas. A mí es importante contar estos detalles, porque uno dice los empresarios, pero los empresarios se jugaban así, yo en ese momento era muy chica, pero hipotecaron sus propias casas donde vivían con sus mujeres y sus hijos, y sus casas, con pileta, hipotecaron todo y apostaron a traer las máquinas desde Italia y las instalaron acá a la fábrica en Villa de Lina. Eso estuvo del año 1964 hasta el año 78 que compró Molinos Ríos de la Plata. Claro, claro. Pero la verdad que han hecho rápidamente porque Matarazzo se impuso como marca pero con una velocidad asombrosa. Exactamente. Ahí también en la fábrica trabajaban no solamente mi padre y sus hermanos varones, sino que también trabajaban algunos de mis primos. No todos, porque, por ejemplo, mis hermanos eligieron otra actividad, algunos de mis primos también. Bueno, la línea empresarial también la han seguido desde mis hermanos varones, mis primos, algunos de ellos, no todos, pero han seguido con esa línea empresarial. Así que yo estoy muy orgullosa, no solamente de la parte empresarial. Claro que sí, la verdad que hay para hablar todo el programa, no hasta esta mitad. Yo sé que usted tiene actividades en el mundo del arte y de mucha responsabilidad. Totalmente. Totalmente. Y de mucho éxito, además, que la felicito también. O sea que la gente que Matarazzo no mienten, es buena. No. Y le agradezco muchísimo, Gloria Matarazzo, por este momento que nos ha dispensado. Gracias. Y nos vamos a tener registrado este programa como una de las historias emblemáticas de italianos en la Argentina. Yo creo que es muy linda porque no solamente nos legaron todo el espíritu italiano, de la familia, la unión, el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, el seguir, la resiliencia, y bueno, y toda esta cosa de familia y la de nostalgia porque el italiano siempre tiene esa nostalgia que cree que va a volver siempre italiano, ¿verdad? Y uno está arraigado acá. Pero bueno, Francisco, muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias, Gloria, y que tenga, digamos, éxito en esos futuros proyectos artísticos. Sí, seguramente, siempre con mucha actividad, siguiendo la fibra, así, de emprendedores. Bueno, le agradezco mucho, Francisco, a usted y a toda la audiencia que espero que les haya gustado esta historia que la hice lo más amena posible. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Vamos a estudio. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La posada por A2 Ventos Tempera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre la pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en Tik Tok arroba ecomedios mil dos veinte Bueno, estamos nuevamente en el aire. Qué linda historia, fuerte, como estos tanos que buscaban siempre progresar, producir. Y esto que me impactó mucho, hipotecar su casa, cosa que en algunos tiempos anteriores se usaba cuando había cierta regularidad para los negocios, hipotecar su casa para invertir en una empresa y producir. Cuando a veces escucho la imbecilidad de ciertos sujetos políticos que hablan mal del empresario, no saben lo que uno siente, que muchas veces deja de, la mayoría de las veces concentrado en el negocio, deja de dormir y muchas veces de vivir. El empresario es un hombre que tiene un objetivo, así como, lo digo siempre, como el, digamos, el científico que está buscando un objetivo, también lo tenemos nosotros los empresarios. Bueno, tenemos en el aire ya el otro entrevistado, adelante Francisco. Bueno, hago un saludo especial a alguien que ya es un amigo de la casa porque lo hemos tenido en otras oportunidades, aunque creo que hace como dos años que no lo escuchamos, voy a recibir a Cristian Fittipaldi, propietario de Antique Tentazioni y con un proyecto gastronómico y particularmente de heladería y postres muy interesante. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por... Bueno, estamos muy interesados en escuchar, yo creo que hemos ya contado la historia ya en tu corta vida, diría, de grandes cambios porque te has ido a Italia con tus suegros, han tenido una heladería y tienen de gran éxito, han venido acá, has arriesgado ahí en Palermo y en la calle Honduras, si no me equivoco, ahí en la calle Honduras y ahora no contento con esa hermosa, por lo menos yo tengo el recuerdo de una especie de casa italiana que en realidad es la heladería y ahora estás aumentando y redoblando el desafío. Sí, sí, así es, como decías vos un poco el resumen, es ese 20 años de trayectoria, somos una empresa familiar según la generación que hemos decidido desarrollar nuestra marca acá en Argentina, tenemos dos heladerías en Italia y bueno, empezamos en Palermo 2018 y durante la pandemia un poco nos dio tiempo de pensar en cómo podíamos seguir creciendo sin terminar en cómo terminan las grandes cadenas en fabricar en forma centralizada una gran cantidad de helado para entregarle a otros locales a locales propios y en definitiva no centralizar la fabricación que a partir de ese modelo surgen un montón de inconvenientes que terminan resintiendo la receta y la calidad todos sabemos que las heladerías en su principio tienen un tipo de calidad y después van creciendo y el comentario no es lo mismo Me escucha Cristian iba a dar la dirección Honduras 4770 que me olvidé de darle y ahora y ahora y ahora bueno entonces hemos puesto en marcha este nuevo modelo este nuevo concepto en donde fabricamos como una típica heladería tradicional como la que tenemos en Palermo fabricamos en el lugar entonces hemos podido estandarizar y replicar heladerías con fabricación propia en el lugar este local está en Libertador y Juramento justo en la esquina muy linda ubicación si, si es una linda estamos a pasitos acá del barrio chino claro y bueno la novedad cuál es la novedad es que los que nos conocen cuando van a Palermo ven la área tradicional italiana en donde hay un laboratorio en donde ven el oficio como se hace de lado en este caso en otros locales hemos logrado traer de Italia una tecnología que es una fabricadora y también a su vez es una exhibidora el lado se fabrica a la vista en el mostrador esta máquina fabrica y hace de fabricador y de exhibidor a la vez la gente cuando entra ve como se está fabricando ese lado entonces el instante de la fabricación y de la venta del producto está ahí fusionado en el mismo momento y se logra a través de esta tecnología que hemos podido traer de Italia hace unos años la vimos en una feria y bueno estuvimos trabajando para poder implementarla ahora acá y ofrecemos nuestro producto pero con un diferencial de que es un producto recién hecho en cualquier momento que uno venga a la heladería se está constantemente fabricando el producto y eso es muy bueno que la gente pueda ver cómo se hace lo que va a comer ¿no? porque es un gran principio de la cocina italiana sí, sí tal cual en la heladería tradicional italiana a veces se puede ver y a veces no depende del tamaño local y dónde se instale el laboratorio y si se instala a la vista o no pero esto es además de verlo es tenerlo imagínense que cuando van a Palermo ven el helado ahí en la vitrina que esa vitrina además fabrique porque la verdad que hay que verla porque es una tecnología muy innovadora en donde se está fabricando el helado en distintas cubas y esa misma cuba cuando se fabrica se exhibe también y se sirve ahí Cristian en cuanto en cuanto me den de alta del COVID prometo ir te aviso ya te aviso ahora tenemos una pregunta de Arturo Curato Arturo por favor hola Cristian ¿cómo estás? buenas tardes hola Arturo ¿qué tal? buenas tardes mira vos y tu mujer tienen 40 años entonces me llama la atención digamos que yo también tuve 40 años y miraba la vida de una manera distinta y el objetivo un ser no más ¿cuál es el objetivo de tu vida? ayer no más ayer no más ¿cómo mirás el futuro? nosotros lo que queremos es el desafío nuestro fue mi suegro es un hombre de oficio que ha logrado instalarse en Italia con un producto en un mercado muy competitivo y ha logrado acreditaciones allá hay muchas competencias ha realmente transitado un camino que es muy difícil y nosotros queremos darle continuidad a eso a través de nuestra experiencia que es más desde la gestión desde lo comercial y juntos hacemos una sinergia el que cuide y conoce el producto y nosotros que le agregamos esas capas necesarias hoy en cualquier negocio para que hacer de forma tal de que la marca antica de tentación y hoy nuestro plan de negocios es que sea empezar por Argentina y a nivel Sudamérica queremos que sea conocida y después volver a desembarcar allá en Europa quizás en España en Alemania pero hoy nuestro foco está acá ¿Tenés plan para 100 años Cristian? No, no hay que ser inteligente y hay que ir estratégicamente apalancándose también por eso elegimos modelo de franquicia mixtos el franquiciado tiene su inversión pero nosotros también tenemos la opción de operar el lugar en fin es un combo de Ah, es un modelo de franquicia mixto ¿por qué no nos explicas cómo funciona eso? Y está el modelo tradicional 100% y el modelo en donde el franquiciado decide si quiere invertir pero no quiere operarlo entonces nosotros ahí damos la opción de que podemos operarlo y el inversor es un inversor 100% desde el punto de vista inversionista de capital que interviene en las rentabilidades pero que quizás no quiere tomar el desafío de operarlo ¿por qué no describís un poco cómo son las máquinas y de qué tamaño tienen cuántos tambores a ver ¿cómo es eso? Son máquinas que tienen 1 metro 70 de ancho y tienen una profundidad de unos 90 casi un metro y en este caso nosotros tenemos dos máquinas y cada máquina tiene 8 8 tambores 8 cubas en donde adentro de cada una de esas cubas se está fabricando un sabor se vierte el líquido como ocurre en cualquier laboratorio en una heladería cuando uno vierte la mezcla en la fabricadora y esa máquina va batiendo y va enfriando y se produce el procedimiento de la helada Yo pido por ejemplo un helado de zambayón y chocolate para que no quede duda de los gustos fuertes ¿qué haces? Hablaste de líquidos ¿cómo es eso? A ver El helado se hace y tiene una capacidad de unos 3 kilos y cuando se acaba esos 3 kilos se vuelve a hacer adelante del consumidor entonces se saca la mezcla de chocolate y se vierte en líquida en esa máquina y convierte a la fase líquida a la receta líquida en helado es el mismo proceso que se hace en el laboratorio pero a la vista y uno ve como el chocolate tiene como cualquier como dicen los italianos se puede manjar el bene de respetar si voy a manjar el bene debí a respetar debí a respetar tenés que esperar unos nada tarda 5 minutos pero el helado ese en ese momento que se acaba y que se vuelve a hacer es el show del local Cristian ¿de dónde sacaron la marca esa Antique Tentazioni y por qué? y Antique Tentazioni es el nombre de la marca nuestra allá en Italia en el en Pagba se trató de una exportación intelectual si, si, si por eso la marca ya existe allá en Italia ya tiene tiene varios años tenemos dos locales la ciudad de Fado a la región de Venezuela si, yo sabía inclusive sé que habían estado eh participando inclusive rankeados muy bien en el mundo de la de las heladerías italianas lo cual es es todo decir ¿no? participamos es algo de mucho impacto eso estar y allá hay muchas muchas contiendas muchos eh muchos eventos en donde se convierte el nivel internacional en el rubro de heladerías vienen de todo el mundo y nosotros allá a través de Alberto de Chubero hemos logrado eh estar entre las en el 2017 entre las 10 mejores heladerías en uno de los concursos ganamos el 2018 la Italian Cup con 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 el sabor de Tierra Misú y después tuvimos un montón ferias de Longarón estuvimos en un montón de otros lugares donde hemos participado también pero estas son acreditaciones de las más importantes que hemos tenido Cristian ¿qué nos espera este verano en términos de helados? nosotros vamos a sacar ahora este verano el sabor mandarina para nosotros mandarina si nuestro sabor estrella es el pistacho la gente viene mucho por el pistacho fuimos un poco los precursores del pistacho italiano 100% que es un helado de pistacho pero con un dejo salado que acá no se comía se comía dulce y hoy la gente lo ha entendido la verdad y es un helado que se consume muchísimo en nuestro sabor estrella y ahora sacamos como novedad la mandarina ¿y eso digamos obedece a una tendencia que ustedes han relevado en el mercado argentino o es algo que viene desde Italia? no los sabores nosotros hacemos un poco un mix de lo que se está en Italia Italia son precursores y uno los sabores que ven Italia están adelantados 5-1-2 temporadas y también entender un poco en la plaza gastronómica que que paladar existe acá y bueno se evalúa junto con con los maestros heladeros cuál puede ser el sabor tendencia y se evalúa y se decide por ese sabor o sea que Cristian a pesar digamos del parate que significó la cuarentena tan larga han podido salir adelante tienen proyectos si si por suerte nosotros la pandemia la atravesamos bastante bien porque teníamos ya una red de Dark Kitchen dos años antes de la pandemia ya habíamos vislumbrado ese negocio y a partir de eso seguimos operando y hasta triplicamos el volumen de venta porque vendíamos todo delivery y gracias a Dios la pandemia la gente en la casa consumió muchísimo delivery y el helado es el único alimento que uno no puede cocinar en la casa así que en la pandemia fue un nivel ¿Cuál es la proporción de delivery y de mostrador? nosotros hoy tenemos una proporción en promedio en nuestros locales de entre un 30 y un 40% pero porque le damos mucha mucha importancia a ese canal pero en la pandemia fue 100% ah claro la pandemia seguro pero ahora ¿cuánto es? y estamos entre un 30 y un 40% ah o sea que un volumen digamos muy muy importante y una última sí desde que abrimos que venimos trabajando desde el primer año de 2018 cuando todavía nos desconocía el concepto de start kitchen o cocina y nadie sabía lo que nos iba a tocar con la pandemia ya trabajábamos en ese modelo de negocios de delivery ya desde 2018 una última pregunta estamos ya con Claudio Farábola a ver hola hola Claudio buenas tardes ¿estás ahí? ¿qué tal? buenas tardes hola bueno tuvimos una interrupción una interrupción de la entrevista que ha habido Francisco a ver Francisco ¿estás ahí? estoy terminando la entrevista con Cristian es que te dije que esperamos terminamos una y empezamos otra entonces Cristian disculpame una última pregunta ¿es solamente helado lo que ustedes venden o venden también otros productos? no nosotros tenemos una opción de cafetería y tenemos café lavacha y bueno ahí acompaña el café tenemos siempre la escolia en la napuletana y tenemos semifrío que es una opción de postre que se usa mucho para acompañar el café allá en Italia bueno yo te agradezco muchísimo Cristian Fittipaldi propietario de Antique Tentazioni hombre típico de digamos así genética italiana de estar continuamente llevando adelante nuevos proyectos ahora estos de estas franquicias creo que también otros proyectos gastronómicos así que espero tenerte nuevamente en el programa y antes a medida que podamos salir por COVID por lo menos en mi caso voy a concurrir Antique Tentaciones muchas gracias bueno muy bien muchas gracias a ustedes no va a faltar por tener más gracias no se olviden de invitarme por favor dale hasta luego bueno Arturo ahí lo tenemos a Claudio Farabo bueno yo le voy a explicar a la audiencia que nosotros con Arturo no nos estamos viendo porque Arturo está cumpliendo bien y está en el estudio y yo en cambio causa de fuerza mayor por el COVID estoy en mi casa y por teléfono entonces ocurre que a veces se da cierta dificultad para poder coordinar y como antes se había ido la comunicación se nota que Arturo pensaba que de vuelta estaba sin comunicación exactamente exactamente pensaba eso por eso le he entrado a Farabona bueno ya lo tenemos Claudio en el aire dale por eso quería aclarar y le doy la bienvenida a Claudio Farabo la director ejecutivo de la cámara de comercio italiana en la Argentina ¿cómo estás Claudio? bien 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 un saludo Francisco un saludo a Arturo son cosas que pasan en las mejores familias como se dice y si estamos como en la cancha de Platense claro 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 Platense cada tanto nos hace sufrir bueno mire yo estaba escuchando el programa interesantísimo se habló un montón del tema de finanza quién hipotecaba casa quién hacía inversiones en cosas bueno digamos el tema de la finanza siempre es un tema muy delicado sobre todo para las pymes por ahí hay que hipotecar la casa es muy complicado bueno y en este caso los oyentes tienen que saber que la cámara tiene como asociado por ejemplo la bolsa de comercio de Buenos Aires y con eso se trabaja un tema muy interesante a través de la fundación de la bolsa de comercio se lanzó un programa muy interesante un curso de finanza aplicada para las empresas micro y pequeñas y mediana empresa esto es una herramienta muy importante en este momento complicado y sobre todo para poderse manejar de manera más organizada posible en estos momentos así que acaban de abrir las inscripciones a este curso de finanza aplicada para mi pymes el curso empezará el 6 de septiembre así que todavía hay tiempo para poderse inscribir y para los socios de la cámara de comercio italiana como hay un acuerdo de colaboración hay un descuento del 25% así que nos parece interesante que las empresas digamos puedan las pymes se puedan anotar para poder ser más estructurado y más organizado porque muchas veces un pequeño desajuste o una pequeña distracción puede generar grandes complicaciones en estos momentos y obviamente la gente los docentes de la bolsa de comercio tienen muchísima cantidad muchísima capacidad de poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas lo que son pequeñas tiendas pequeñas pymes etcétera así que lo necesitamos a que puedan tomar información en nuestro sitio o en el sitio de la fundación o de la bolsa de comercio de la bolsa de comercio de Buenos Aires pueden encontrar este curso de finanza aplicada para mi pymes y otro tema interesante ligado a a lo que estaba diciendo Cristian al tema del helado bueno no solo se exporta entonces el modelo sino que también la cámara está trabajando para el 27-28 de septiembre en exportar una de las joyas de Argentina o sea lo que son fruta en este caso en el marco del proyecto Pan American Energy con el gobierno de Neuquén lanzamos para el día 27-28 de septiembre una ronda de negocio por el sector frutícola en la provincia de Neuquén con peras melas fruto seco fruto del bosque producto muy interesante para Italia se trabajará con Mercado Central de Milán con el consulado argentino de Milán y con el con el centro de negocios exactamente el consul Luis Niscóbulo con el cual trabajamos siempre ahí funciona el centro de desarrollo de negocios de Argentina en Milán y con Aiche que es la asociación italiana de comercio exterior donde hay la asociación de importadores y exportadores del sector frutícola el mercado de Milán etcétera así que vamos a tratar de dar una mano en este momento para que los productores en este caso de Neuquén y también de Río Negro porque el gobierno de Neuquén abrió la posibilidad también a los productores de Neu Negro hay mucha sinergia en el valle digamos muchas veces las divisiones burocráticas políticas exactamente no responden a lo que es la lógica productiva en este caso el valle hubo uno solo y muchos productores operan tanto en Río Negro cuanto en Neuquén así que el gobierno de Neuquén la agencia de promoción PYME abrió la posibilidad también a los operadores del sector frutícola de Río Negro de poder participar en esta ronda de negocios virtual virtual porque la idea es utilizar una plataforma Pitybox que nos permite de unir a los pequeños empresarios del valle en este caso de Río Negro de Neuquén con los empresarios importadores de Italia esta es una de las gran ventajas de la tecnología bueno esa es una actividad típica de nuestra cámara ¿no? muy típica muy típica a lo cual digamos se ha sumado una experiencia que hemos madurado en la época de la cuarentena o sea la aplicación la utilización de tecnología específica para hacer rondas de negocio nosotros usamos lo que se llama un sistema mixto digamos esta es una manera para que a través de la virtualidad las empresas puedan conocerse empezar a intercambiar la primera información validar su oportunidad de vender o de intercambiar tecnología etcétera a lo cual seguirá una misión empresarial como habíamos ya anticipado va a ser en el mes de noviembre para que los empresarios de Italia vengan acá y puedan ver las producciones en concreto nosotros creemos que la virtualidad es muy importante muy útil pero también el hecho de ver las producciones y conocerse y estrecharse la mano es un valor muy importante no es la relación exactamente quería agregar con el tema finanza que nosotros no solamente tenemos como socio la bolsa de comercio de Buenos Aires sino que también tenemos a una sociedad de garantía recíproca que es PYME aval que también avala las PYME o sea que el que tenga dificultad económica tenemos una sociedad que apoya también al empresario o sea no es que nosotros dejamos al empresario suelto como para que se le arregle por ahí primero Francisco es un asesor financiero y económico y después nosotros estamos a disposición para todo aquello que sea apoyar a las pequeñas y medianas empresas me permitís algo Arturo pero el que sabe sos vos no bueno vos sos economista pero el economista sos vos y además si no tenemos todos los asesores necesarios porque también tenemos personal gente socio del área y asociado que es la principal empresa de bolsa de Argentina o sea tenemos tenemos de fuerza como dicen ahora tenemos músculo ¿no? para ayudar o sea bueno acordemos entonces hacemos hacemos acordar a los oyentes que uno de los grupos digamos de trabajo interno de la cámara de comercio es lo que nosotros llamamos grupos CFO o sea los grupos de lo que manejan finanzas o economía en las empresas que coordina Punto Francisco y es un grupo de trabajo nosotros lo llamamos colaborativo es decir donde cada uno en reuniones que son cada mes y medio dos meses aportan su experiencia lo que le está pasando con las digamos con las con las nuevas normas etcétera y todos juntos generan un saber colectivo ¿no? ayudándose uno uno al otro por ahí hay como decía Arturo empresas más grandes como el área de Desma o Mazarsulian asociados compañías grandes que pueden explicar las cosas y los pequeños aprovechan pero es un intercambio muy productivo estos grupos los oyentes tienen que saber se reúnen hoy en este momento de manera virtual pero son muy positivos además se genera una colaboración muy fuerte entre los empresarios porque repetimos nuestra cámara tiene el objetivo de generar y de mantener una comunidad de negocio ese es el objetivo trabajar todos juntos conocerse poderse ayudar entre sí y esa es una buena manera y eso es una buena manera por ejemplo también para los las pequeñas y medianas empresas del interior del país que por ahí le cuesta tener información de primera mano que pueden acceder a través de la categoría de socio digital exactamente explicá un poquito Claudio a ver cómo es eso bueno digamos como estuvimos hablando de rondas de negocios virtuales de reuniones virtuales etcétera bueno nosotros para facilitar justamente a las pymes del interior del país que puedan participar de estas actividades de formación de capacitación y de asistencia técnica hemos generado una categoría que se llama socio virtual una categoría digamos donde las empresas pueden participar de todas las actividades exacto socio digital que pueden participar a todas las actividades de la cámara de comercio que se hacen de manera virtual y uno lo puede hacer estando en Tucumán o estando en Neuquén o estando en Bahía Blanca o estando en Córdoba donde quiera y eso es muy interesante porque como le mostramos en este momento la ronda de negocios de las empresas pymes de no sé Río Negro y Neuquén con Italia otra cosa entonces esto es muy interesante para nosotros es una estrategia que la cámara ha desarrollado para ayudar lo más posible la pyme también del interior para que puedan abrirse al mundo y aprovechar las oportunidades y en este tema quería cerrar porque veo que el tiempo corre si, si nos apremia y tenemos que darle a Arturo el micrófono para que cierre el programa pero adelante Claudio una cosa sola es una novedad importante nos hemos reencontrado después de mucho tiempo muchos años con la cátedra de agronegocio de la Facultad de Agronomía de la UBA con la cual estaremos trabajando colaborando en el proyecto de vinculación entre las pequeñas tiendas de la ciudad de Buenos Aires y los pequeños productores del interior para generar este nuevo mercado colaborativo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires así que es una actriz para nosotros es un gusto reencontrar a nuestros amigos como Gustavo Moser y todo el grupo ahí de la Cátera de Agonegocio y es para nosotros un gran gusto y muy importante para este proyecto muchas gracias Claudio Farabo la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y le paso el micrófono a Arturo Cubato la Cámara de Comercio Italiana es un centro de negocios y un centro de asesoramiento tenemos todo lo que necesita el socio sea virtual o sea el socio permanente físico y digamos puede adquirir todos los conocimientos de la misma manera un socio de una categoría y de otra gracias por acompañarnos bueno los esperamos el mismo día de la semana en el mismo horario y en este mismo día gracias la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar asóciese los esperamos en el generación costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel punto com punto ar sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires punto gov punto ar barra donasangre buenos aires ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola de comercio de comercio Gracias por ver el video.